No sé hasta qué punto Pablo Casado se ha parado a pensar sobre lo sucedido estos días en el seno del PP. Son miles los agradadores que le habrán envidado mensajes, WhatsApp y todo tipo de llamadas insuflándole energía, y dándole la enhorabuena por cómo ha gestionado la crisis. Pero la triste, patética y lamentable realidad, es que se ha suicidado políticamente, y no tiene ni la más mínima posibilidad de mantenerse al frente del PP, y de convertirse en el presidente de gobierno, que tanta falta hace cambiar. El trayecto de Pablo, a no ser que recapacite, se dé cuenta de la realidad, y dimita de forma inmediata, se vaya hoy mismo a su casa, y se lleve con él a toda la ristra de pencos que tiene a su alrededor, será igual de penoso que el traslado del feretrode. Felipe el Hermoso, que falleció de forma inesperada por un supuesto corte de digestión, y que resultó un peregrinaje penoso de varios meses con un cuerpo en descomposición, que lo único que produjo, fue dejar muy tocada a la que debería de haber sido reina de Castilla, Juana I de Castilla. El cuerpo en descomposición es el PP, se lo han cargado de un supuesto corte de digestión. Ha muerto de forma precipitada y por una estupidez supina. Ha muerto solo unos días después de ver como el PP había ganado unas elecciones en Castilla y León con una clave nacional. La gente había decidido sacudir una patada en el culo a Sánchez, vi a Tudanka y sus absurdeces, sus complejos o sabe que cosas que le tengan agarrado por los mismísimos, han conseguido finiquitar al PP. Ahora solo quedan dos opciones, una, enterrar al fallecido lo antes posible, y que Feijos se haga con los mandos de forma inmediata para poner orden en el gallinero, solucionar todas las tensiones internas y poner un candidato o candidata con solvencia en el corto plazo que pueda hacer frente a la situación. La otra, es vaciar durante meses el cuerpo en descomposición del fallecido, sin la más mínima posibilidad de que reviva, hasta que Sánchez adelante las elecciones, y el PP termine por desaparecer de forma definitiva. Autor Ramses Laguna Ramses Laguna, un enamorado de Castilla y León, empeñado en escribir. Adblock Test, vi.